¿Qué mujer usa bigote además de tu abuela? ¡Suficiente! Es una cosa, pero a ustedes debería darles vergüenza que permitan que escale hasta las confrontaciones físicas. No, no compartiré la culpa de esto. Yo soy la víctima de esta relación de hermanos. ¿Y por qué tú eres la víctima? ¿Siempre tratas de aprovecharte de mí? Dren, por favor, honestamente. ¿Has tratado de aprovecharte de Josh, aunque sea un poco? Bueno... Pero no solo de mí, se aprovecha de todos. Ay, dime una vez. Bueno, ah... Esa chica lisa. ¿Sexy lisa? Sí. Saliste con ella solo para regresar con tu exnovia. Eso es una exasperación. ¡Exageración! ¡Leo un libro, ¿quieres? ¡No! Josh, dime un poco más de lo que pasó entre Drake y esa tal sexy lisa. Con todo gusto. Mire, Drake había terminado con su novia, Tori, pero quería volver. Entonces, quiso darle... Yo aprendí mi lección porque, mira, Lisa Topper, los peores besos del mundo. Yo había oído eso. ¿Lisa Topper? Sí, y no es exactamente la chica más brillante que digamos. Sí entiendes, ¿verdad? No. Dices que es boba. ¿Y qué desafío? Lisa Topper. Es mi bella y muy amada. Y... No. No. ¿Qué cojo? ¡Ay! ¡No! 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 Tuvimos una pelea con la doctora Félix en su programa. Con esta tijera casi te partió el cuello, ¿verdad? ¡Lo sé! Pero... Solo nos hizo hablar de los malos momentos. ¿Sí? No siempre peleamos. Claro que no. Eres genial. El más genial. No lo habites. Eres mi hermano, George. Si te hace feliz, yo soy feliz. Dolor de páncreas para que George se sintiera bien. Sí. Señor Talbot, el director quiere ver a Drake ahora. ¿Para qué me quiere el director? No quiere. Te quiero mucho. ¡Lo sé! Gracias. Sí! ¡No!